En esta temporada de lluvias en San Miguel Petapa, las familias de Villahermosa ya no logran dormir porque sus casas están casi en el aire y en la noche cuando la correntada del río Pinula crece deben salir a la calle por temor a ser arrastrados. Yo ya no quiero estar viviendo aquí, señor, porque mire, ellos ya están con miedo, mire, porque en la casa que me dieron para vivir ya está colgando. Quiero salir para afuera porque ellos van a crecer. Hace dos años y medio, doña Marina también perdió su casa precisamente donde están esas láminas. Ella ahí tenía su residencia, pero esta se vino hacia abajo. Luego de esa tragedia, una vecina del sector, uno le dio una propiedad, sin embargo, el riesgo es el mismo. Esta casa donde ella vive junto a sus seis nietos está prácticamente en el aire. Ella lo que más le preocupa es que no tiene a dónde ir. Nos comenta que en horas de la noche cuando el río crece, lo que tienen que hacer es pasar la noche en el garage o en la calle. Porque realmente, señor, es triste, que ahí sí que esa casa era todo mi sudor, señor, porque realmente yo soy sola, señor, y yo construí mi casa, pero ahí sí que el río se la llevó. Tiene un barco, ¿qué está haciendo aquí todavía? Se quiere morir, le baja a su casa y ya va. Ya su casa, va a ver, en el otro lado, ya su casa ya está en el aire. Pues él está precisamente aquí en la orilla de la puerta y aquí tiene su colchoneta donde duerme en el primer cuarto. Si podemos observar en la parte trasera, pues no hay nada. Realmente ya estábamos corriendo riesgo, pero aquí no se perdió muchas casas, es como la que se perdieron de aquí a la cuarta, quinta casa. Verá que esas sí se las desbarataron de viaje. Y la gente del otro lado que perdió también sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias!